¿Por qué no dejas de seguirme? Mira, no puedes ir a casa conmigo Oye, no puedo tener un perro Ya tendré problemas porque estoy todo sucio, mojado Por favor, ve a casa, muchacho Estoy mojado Ven, ven Pronto estarás bien Un momento ¿Qué te pasó? Me resbalé Ajá Quítatelo Marty, está empapado, cariño ¿Qué intentas hacer, seguir a tu abuela a la tumba? ¿Sabes que te puede dar neumonía? Lo sé, mamá Mira, hay un perro que... La camiseta Hola, Marty Hola, pa ¿De quién es ese perro? ¿Cuál perro? El que está frente a la casa Me comenzó a seguir ¿Sí? ¿Dónde lo encontraste? En Shiloh, cruzando el puente ¿En el camino del río? Sí Ah, apuesto que es el perro de Judd Travers Genial Judd tiene un nuevo perro ¿Sí? ¿Y por qué lo maltrata? ¿De quién es? Aún no lo sabemos ¿Cómo sabes que no lo trata bien? Mira su ojo, tiene una herida Y la forma en que actúa Casi se orina de miedo Ten cuidado, por favor Lo siento Que su ojo esté herido No significa que lo golpearon Pero, pa Se ve que lo lastimaron No le presten atención y se irán Hola, princesa Cásgame ¿Ayudaste a mamá? Sí ¿Es cierto? No Ah, eres una pícara Pícara Ay, pobre perro de Shiloh Se ve cansado Sí